Música Bueno que tal amigos sean bienvenidos a un video más con Pingo Red y hemos venido a estas tierras hermosas como lo son Tauramena Casanare pues hemos venido aquí al parque temático Tierra de Dios donde hicieron exactamente las réplicas de Egipto pues se puede decir que un 10% de las réplicas de Egipto porque las de Egipto son 10 veces más grandes que las que estamos observando y también tenemos la réplica exacta del Arca de Noé entonces vamos a ver qué nos prepara este parque ya les voy a contar cuánto vale todas las atracciones que hay acá y miremos si vale la pena venir o no venir porque les cuento que sí queda lejito desde donde nosotros venimos entonces vamos a disfrutar de este hermoso parque aquí en Tauramena Casanare Buenas tardes, bienvenidos bueno les presentamos el día de hoy lo que son el parque turístico Tierra de Dios en la cual van a encontrar lo que son las pirámides de Egipto y el Arca de Noé el ingreso al parque cuenta con un valor de entrada de 25 mil pesos por persona adulta menores de 7 y 16 pagan 10 mil y niños de 0 a 6 no pagan adultos mayores de 70 años pagan 10 y mayores de 80 no pagan con lo que usted paga acá en portería tiene derecho a ingresar a las pirámides al Arca de Noé, a la piscina, a la zona de hamacas y a los baños lo único adicional que usted paga dentro del parque es lo que usted consuma y cabalgata el recorrido el día de hoy lo van a empezar a lo que es mano izquierda hacia las pirámides en las pirámides van a iniciar el recorrido en la pirámide más pequeña en la cual van a encontrar lo que son las tumbas de los faraones en sí lo que están viendo ustedes el día de hoy aquí en Tauramena es una réplica de un 10% de lo que son pirámides de Egipto en sí ellas fueron conformadas por tres grandes personajes todos los tres fueron faraones que fue el abuelo, el padre y el hijo que fue la pirámide Keops, Kefren y Miserino la pirámide Keops es una de las más grandes y una de las más importantes ¿por qué una de las más importantes? porque es una de las que pertenece a las siete maravillas del mundo antiguo y son las únicas que aún existen y perduran intactas a pesar de tantos años de antigüedad en sí lo que estamos viendo hoy es una réplica de un 10% de las pirámides originales ya para poder construir lo que es la pirámide Keops que es una de las más grandes necesitaríamos un espacio de 5 hectáreas solamente para construir la réplica de la pirámide Keops al recorrido del día de hoy lo van a empezar en lo que es la pirámide de Miserino la cual es la más pequeña en ella se van a poder encontrar lo que son las tumbas de los faraones Tutankamón y Cleopatra cada uno va a tener su historia por escrito para que ustedes la puedan leer y la puedan entender mucho mejor después de ver las tumbas van a poder avanzar por lo que es un túnel subterráneo que los va a llevar a la segunda pirámide en la segunda pirámide se van a poder encontrar lo que es un laberinto en el laberinto ustedes mismos deben de descifrarlo y encontrar la salida para poder avanzar hacia lo que es la tercera y última pirámide la guía del laberinto va a ser la historia de José el soñador José fue el que fue vendido por sus hermanos y que fue el único príncipe de todo Egipto bueno aquí en esta segunda pirámide como nos había dicho ahorita el guía hay varios laberintos entonces nos toca mirar si por allá si por allá si por allá o por este lado la única forma de que salgamos a la tercera pirámide es que encontremos la salida entonces empecemos por este lado a ver qué pasa vamos a ver bueno aquí no es definitivamente por acá no es, está cerrado por este lado en todo el recorrido de esta pirámide se habla mucho de José el soñador se acuerdan de la historia de José que sus hermanos lo vendieron a los egipcios aquí está toda la historia vea pueden ver toda la historia del paso a paso de José en Egipto ya después de pasar el laberinto van a poder llegar a lo que es la tercera y última pirámide en la cual van a encontrar lo que es la salida y la historia del legado que nos dejaron los egipcios como fue el maquillaje, crema dental, prótesis, calendario, perfumes, pelucas, cerveza, policía y muchas cosas más y ya después de ver todo eso van a poder avanzar a lo que es el Arca de Noé y en el Arca de Noé ya los va a estar recibiendo un guía bueno amigos pues les cuento que desde acá hay una vista espectacular de todo el parque entonces vale la pena bueno también se puede hacer un poquito ejercicio subiendo estas escaleras yo le calculo que tiene por ahí más o menos unos digamos que unos 20 metros de altura eso creo que tiene más o menos unos 20 metros de altura ahora vamos a bajar la bajada si toca con cuidado porque las escaleras quedan un poquito como empinadas entonces toca bajarlas con mucho cuidadito para evitar un accidente yo creo que de ladito es mejor porque los escalones son bien corticos bueno pues ahora estamos aquí en uno de los famosos carruajes que usaban los egipcios para salir a pasear para salir a buscar a sus esclavos de hecho varios de estos fueron los que cayeron cuando Moisés abrió el río varios de estos se hundieron entonces mejor me bajo de aquí no voy a hacer que se hundan bueno y así era como venían los animales que iban a subir al arca de Noé para salvarse de los diluvios o del diluvio así en filita mírenlos ahí bueno amigos ahora nos encontramos aquí en la parte más alta del arca de Noé y vamos a dar un recorrido para saber cuántos animales y conocer un poquito de esta historia tan agradable que algunos no conocen como yo entonces los invito para que entremos al arca de Noé buenas bienvenidos al arca de Noé este lugar se creó con el propósito de que todas las familias vengan a disfrutar como lo dice la palabra en familia porque recordemos que hoy las familias no se les está dando la importancia tan grande y tan maravillosa que se merecen y también a ese ser tan querido y tan maravilloso que nos creó que es Dios recordemos que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca porque venía un diluvio ¿por qué venía un diluvio? porque recordemos que Dios determinó acabar con la raza humana que había porque dice que el corazón del hombre se inclinó a hacer el mal y no el bien por eso Dios determinó acabarlo porque dice que el corazón del hombre se inclinó al mal y Dios hizo al hombre con el propósito ¿de qué? de que llegáramos al reino de los cielos y Dios dice que así como venía el hombre no llegaba y por eso le dijo a Noé Noé construye un arca porque he decidido acabar con la raza humana porque el ser humano tiene un propósito Dios con él muy grande que es que le sirva a él en el reino de los cielos y que podamos vivir en paz, en tranquilidad aquí también en la tierra porque ese es el propósito de Dios Bueno te cuento que este señor amablemente es el guía en el arca de Noé quien nos contó toda la historia pero no te la voy a dejar toda porque prefiero que vayas y la escuches personalmente Bueno aquí tenemos los osos pandas y los hipopótamos por este lado encontramos los lobos una pareja de lobos aquí encontramos una pareja de tortugas muy bonitas se parecen a las tortugas ninjas acá tenemos una pareja de búfalo con unos tremendos cuernos bueno por acá tenemos un par de ovejas que dan buena lana acá podemos encontrar un par de llamas llamas o no me llamas por acá tenemos los famosos tigres de bengala se salvaron bien por acá tenemos las famosas flamencos oiga bien bonitas y patilargas bien bien por ellas acá tenemos también a nuestros amigos los canguros par de canguros por este ladito suben y van a encontrar la zona refrescante porque si el calor azota duro y además se cansa uno caminando bueno esta es la parte más alta del arca de Noé acá podrán encontrar algo para hidratarse después de esa caminada como bebidas frías calientes helados michelada de todo un poquito acá en el tercer piso bueno mi gente y si después de dar el recorrido el famoso recorrido aquí por este parque se cansan miren estas amaquitas como la pueden ver ahí está bregando para acostarse el caso es que si ya se cansaron se pueden venir a reposar aquí unos 10, 15, 20 minuticos hasta media hora ¿por qué no? amaquitas súper relajantes en el parque bueno ahora estamos aquí con unos chivos miniaturas vea estos son unos chivitos miniaturas hola mire se está buscando tete teta quiere que le den leche vea esta es la hembrita y ahí está el macho que a veces se pone celoso ahí viene ahí viene ahí le va a atacar bueno ahora sí cuéntenos estos chivitos que es lo especial que tienen pues son una raza mini miniatura que miniatura quiere decir que ya no crecen más ya no crecen más no creen más es un animalito como de mascota no es como para la carne sino como de mascota como para mantenerlos ahí de mascotica para los turistas bueno y cuánto llevan ya de nacido esos de nacido ya llevan un año un año un año y cuánto pueden valer esos chivos esta parejita costó 15 millones de pesos 15 millones de pesos 15 millones de pesos porque es que este animal es mini es la miniatura me lo digo que es muy difícil para usted conseguir una parejita de dónde lo trajeron ustedes por ahí cerquita de Medellín un pueblo que no lo sé como le dicen pero por ahí cerquita de Medellín ah perfecto bueno ahí están vea la parejita de mini de chivos para que vengan y los miren parece un erizo es celoso celoso se pone arisco oiga y aparte no tiene las paticas así como como chueco patuleco patuleco ya bueno ya pueden ver los chivos miniaturas acá en el parque también bueno amigos y así llegamos al final de un video más con los pingos red espero que este video te haya gustado y si es así te invito para que te suscribas si aún no te has suscrito y además le des like con la manito ya que es totalmente gratis y dándole like youtube va a recomendar nuestros videos así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video con los pingos red nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video